Mi amor dice así Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te superas Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te superas Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, ya todo terminó Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz No hay nada que hablar le tid